Míramelo arriba, llámelo arriba Míramelo arriba, llámelo arriba Un, dos, un, dos, tres Tengo una chiquita bonita, preciosa, bonita 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 Ella es mi adoración, mi vida, mi ángel, yo, como por él Las hermanas Boyum Pongan la noche de nosotros, Joselita, que te tengo en mi brazo Manto Blanco, hermoso Joselita, que te tengo en mi brazo, con tu blanco, hermoso Vamos, Yacito Gervasio, salud, salud A ver, 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 a ver Y yo, como por él, como por él, como por él Gracias Solo me encuentro con mi amor Y me pongo a llorar Hoy estoy aquí, mañana También pasado mañana ¿A dónde estaré? ¡Ey! 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 ¡Ese cachete! Hoy estoy aquí, mañana También pasado mañana ¿A dónde estaré? ¡Ey! 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 Pero mi presencia ya no romperás ¡Arriba, mamá! ¡Dos arriba! ¡Retras, mamá! ¡Cártita, ya harás! Pero mi presencia ya no romperás ¡Venga, merci, mi amor! ¡Que se torce! ¡Hoy estoy aquí! ¡Mañana también! ¡Mañana también! Pasa la mañana, ¿dónde estaríamos? Solo sabes que yo se volví ¡Se metámonos! ¡Se metámonos! ¡Se metámonos! ¡Se metámonos! ¡Muchas gracias, le veo! ¡Gracias! 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 ¡La palmas se ríen! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palmas se ríen! ¡La palmas se ríen! ¡Sí, sí! ¡La palmas se ríen! ¡Ja! ¡Oh, mi Dios! ¡Sí, ve de ti, sí, ve de ti! Mañana cuando me vaya Pasando cuando me aleje Llora en las chicas, querida Los bailes van a ser rica Ey, ey, ey Sufriré sin mi zapata ¡Ay, bro River Espinoza! ¡Salud! ¡Adentro! El partido será mi pueblo El nicho será mi casa ¡Ay, bro, yo, bro! ¡Ay, bro! ¡Ay, bro, yo, bro! ¡Ay, bro, yo, bro! ¡Ay, bro, yo, bro! Ya sabrás dónde me voy Mucha mechina ¡Lleva! ¡Uh! Llorarás Si me has querido Mañana qué Me lleva que yo me vaya ¿Qué pasará? Vas a llorar Vas a subir chiquito Bueno, cachete ¡Rico pañé! ¡Este cachete! ¡Bueno cachete! ¡Uh! ¡La Manoza Ría! ¡Ey! ¡Ey! ¡La Manoza Ría! ¡Sí! ¡Sí! ¡La Manoza Ría! ¡Ey! 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 ¡La Manoza Ría! ¿Quién será? ¿Quién será? Vienale, vienale, vienale ¿Quién será? Aquella chiquilla, aquella blanquilla ¿Quién será? Conmigo, conmigo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, bebito! ¿Quién será? ¡Escuchad la llanacita, fíjese! ¡Escuchad la llanacita! ¡Ey! Aquella blanquilla ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Escuchad la llanacita! 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 ¡Vamos la gente de Pallé con mucho herido! ¡Vamos Cachete! ¡Bueno Cachete! ¡Puena Cedrigo, la Calarza! ¿Quién será? ¡Será de Lerujaya! ¡Será de La Chimba, Sabur! ¡Será de Palmas, Calidad! ¡Será de Pallé! ¡Será de Rico, Rico, Rico Pallé! ¡Será de Parobamba! ¡Bueno Cachete! ¡Será de Guaral! ¡Será de Puro Dulzú! ¡También la Cucurá, Manosar! ¡Solteras con las manos arriba! ¡Solteras con las manos arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Vamos Raúl Arango! ¡Es el delir! ¡Como tú, como tú! ¡Como tú, como tú! ¡Como tú, como tú! Que me quiera a mi, que me quiera a mi, que no me taquen la vuelta, que no me saquen la vuelta, eso no, 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 eso no, no Que no me taquen la vuelta, que no me saquen la vuelta, eso no, 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 eso no, no, no Vamos a lo mejor ¡Hey! Vámonos Vamos Abacino 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 Vuelta 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 Vamos Yudimo ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no bailas? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Mirá! 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 ¡Aquí no! ¡No! ¡Ay Manuel! Bacino ¿Es que no baila? ¡Mirá! 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 La chica sabor ¡Mucha noche! ¡Mirá! 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 Arriba, arriba, los lazos, arriba, los lazos Busco un amor como tú, como tú Busco una mujer como tú, como tú Quiero a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Tú eres así No pasa en nada No pasa en nada No pasa en nada No, no, no No pasa en nada Gracias, ya osito Muchas gracias, nos vamos, gracias Nos vamos a ir Vamos, vamos, vamos Una chiquita, mi hijo La palma se arriba Hey, hey La palma se arriba Sí, sí, la palma se arriba Ya se viene Marlon Justo y Orquesa Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Eso, 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 eso Vamos, vamos Oye ¿Qué me habrás hecho tú Para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú Para amarte así? Tú eres mi ilusión Tú eres mi ser Si no has continuado Con la tierra Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú? Para quererte así ¿Qué me habrás hecho tú? Para amarte así Tú me robaste el corazón Allá nos quiere tomar acá Listo Si no es contigo Cuando alguien espera La locura Aló 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 Este La mano más arriba Ey, ey Los brazos más arriba Sí, sí La mano más arriba Ey, ey Ahora lo tome Eso 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 Amorcito Quiero olvidarte Pero lo puedo Déjame que lo Vamos Vamos Porque te quiero Porque te quiero Con toda el alma Eso 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 Ay Amorcito Quiero olvidarte Pero no puedo Vamos a ganar a todos Vamos a ganar a todos La vigeración Me borracho Por tu amor Me borracho Cada copa que tomo Se acaba mi vida Llora, 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 llora Ay, llora Me borracho Por tu amor Me borracho Cada copa que tomo Se acaba mi vida Cada copa que tomo Se acaba mi vida Vamos 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 Amorcito Me borracho Por tu amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te amo Porque te amo Chiquita bonita ¿Cómo quieres que se olvide mi amor? De contigo Perdido que es que Lo que es amar Lo que es estar Lo que es el amor Quiero decir Su risita Su risita La palma Salva Lo beso Salva Sí, sí La mano es arriba La mano es arriba ¡Ay! ¡Ata, chai! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con él! Qué dolor Me estás causando Con tus encargas ¡Eso! 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 ¡Ay! Hermosito, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero, porque te quiero con todo el alma Hermosito, quiero olvidarte pero no puedo Me emborracho por tu amor, me emborracho Que la copa que tomo se acaba Otra vez, otra vez, Charucaya Me emborracho por tu amor, me emborracho Que la copa que tomo se acaba en mi vida Que la copa que tomo se acaba en mi vida ¡Achachay! ¡Sigue los favoritos! Gracias, nos vamos Gracias, Chichito Gervasio Para este ¿Qué tienes que dejar en el cuarto? A la cuarta estoy muy bueno Gracias, Chichito Gracias, Chichito Gracias a los amigos Gervasio Gracias, Chichito Dice que nuestro amor no te importa En cuanto sufriré esta pena Tu tormento lastima mi vida Gracias, gracias, gracias Dice que te vas a ir a llorar Dice que nuestro amor no te importa Hasta que yo la veo Hasta que yo la veo Un amor Un día se fue y nunca volvió Y volverá La mano se ría Los besos se ríen La mano se ríen Santo, Garcena Para el bombo de la gente de Independencia Los amigos de Freddy Gerbacho La mano se ríen Sin saber a dónde Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Sí, sí, sí La mano se ríen Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Yo no soporto más Soy un video sexy Eso es su vida Y es eso su vida Toda la vida Porque eres así Porque por qué Soy un video Me voy a hacer las calles A la vuelta Y 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 a la vuelta Sacando, ¡eh! Sacando, ¡eh! Sacando, sacando ¡eh! Sálcanos, sálcanos, ¡eh! ¡Ey! ¡Vuelve a mí! ¡Vilachelas! Arriba las cervezas, arriba la botella, la cerriga Mañana a mí me llamo, sin saber a dónde Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Sí, 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 sí Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, cuando me mintes, te trates mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Yo no soy por jamás el señor